Al reunirse con la comunidad lésbico-gay de los municipios Atoyac, San Jerónimo y Tecpan, el presidente honorario de la Asociación Civil Nueva Ruta Ciudadana AC, Luis Enrique Ruiz Antonio, señaló que dicha organización le apuesta primero al respeto y a la inclusión para que junto a otros sectores se alcance el desarrollo y a partir de ahí las oportunidades sean iguales para todos. Durante una reunión donde estuvo presente su esposa, la señora Ireri Rebolledo Galeana, presidenta de la Asociación Civil Nueva Ruta Ciudadana, Alberto Solís Loesa, representante en el municipio del colectivo lésbico-gay, reconoció que hoy son tiempos de sumarse a los esfuerzos que vienen haciendo todos los sectores y qué mejor que aprovechar este momento para escuchar sus planteamientos. Durante el evento se proyectó un video de la importancia de tomar acciones preventivas para evitar el contagio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde desafortunadamente miles de personas se contagian y mueren a diario por esa terrible enfermedad. Por eso, como su amigo, dijo el contador público, reitero mi apoyo para que sigan avanzando y porque sabemos que en cada una de sus actividades siempre ponen lo mejor de sí. En la lucha contra el SIDA, pues es un evento que no nada más corresponde a un cierto sector, sino todos estamos propensos, tanto hombres como mujeres. Y es por eso que nosotros en la asociación Nueva Ruta Ciudadana, pues decidimos dar también información sobre este tema, ese tema tan importante en el cual nosotros queremos quitar ese tabú de que no nada más a algunas personas, inclusive o de alguna clase social, puede ser propenso a esta enfermedad. Y cuando uno está enterado del tema, cuando uno sabe, pues también sabe los riesgos que puede correr y sobre todo lo que queremos es prevenir. Nosotros en la asociación Nueva Ruta Ciudadana, pues hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando con talleres, hemos venido trabajando también con algunos insumos, pero sobre todo queremos también trabajar en la cuestión de salud. Para nosotros es muy importante porque como comúnmente hemos dicho, más vale prevenir que lamentar. Y si nosotros estamos informados, y ustedes también, y la gente de TECPAN está informada, estamos seguros que vamos a poder evitar este riesgo. Y por eso hemos decidido el día de hoy dar esta pequeña plática. Hemos invitado principalmente a la gente de la sociedad civil. Y sobre todo quiero agradecer también al sector que inclusive algunas veces ha sido discriminado. De mi persona siempre he apoyado al sector lésbico-gay y lo voy a seguir apoyando. Porque para mí todos son seres humanos. Y tienen ustedes mi reconocimiento. En el uso de la palabra, Alberto Solís Loeza, del colectivo lésbico-gay, agradeció el apoyo y respaldo de la Asociación Civil Nueva Ruta Ciudadana, ya que es la primera organización civil que abiertamente manifiesta su apoyo. Conocemos su trayectoria limpia y de trabajo, contador. Y no es raro que nos haya convocado a esta reunión porque sabemos el compromiso que tiene con todos los sectores, dijo Solís Loeza. Pues te quiero felicitar, antes que nada, contador, por este paso que estás dando. Al ser la única asociación civil que hasta el momento ha salido del clóset, de manera tácita lo digo, y está dándole alternativa a este sector tan vulnerable como es el de la comunidad nuestra, de la que formamos orgullosamente parte y que hemos impulsado por mucho tiempo los derechos. Al final del evento, un representante de la jurisdicción sanitaria, a petición del colectivo, llevó a cabo pruebas rápidas de detección de VIH, con el llamado a no temer a la enfermedad, ya que en este momento existen medicamentos que retrasan el desarrollo de ese padecimiento.